La última jornada que enfrenta al máximo realizador de la Liga, al Coinas Aliceo y a la defensa menos goleada de la competición, la del FC Barcelona, la del líder. Vamos a ver qué se impone hoy, si el ataque o la defensa. Barça que venía de ganar en la última jornada al Reus Deportivo en el Palau 3-1. El Liceo por su parte venía de empatar a dos con el Noia. Ahí está jugando, amagando Martorra, trata de jugar con Reinaldo, demasiados hombres ahí en la frontal del área, ha cortado Vargas Llosa, un 2-1, se apoya en barreiro, es el disparo que ha sacado Fergie Fernández, la contra del Barça. Ahí está jugando Pablo Álvarez, Pablo que se frena, el argentino que tiene que jugar con Panadero, ha cortado Vargas Llosa, atención que se va Vargas Llosa como un auténtico cohete. Y definición magnífica de Jordi Vargas Llosa, que pone el 2-0 en el luminoso de Riazor. 2-0 para el Liceo, para Coinasas, dos goles. 4-0 para el Liceo, para los que quieren saber qué veremos bien, es igual a ellos personalmente. 1-0 para el Liceo. Vamos. 4-0 para el Liceo. Oatheración, caramelización, Comparound-Coca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!